Los próximos días creo que podemos declarar que no hay restos de hidrocarburo en el mar y a final de mes esperamos poder entregar todas las playas de fácil acceso limpias. ¿Se consideran responsables del desastre ecológico ocurrido? No. El último monitoreo que hicimos fue en octubre y no solamente monitoreo mar, suelo marino y playas, sino también a toda la fauna y todo estaba satisfactoriamente bien. Playa Grande, un año después de la tragedia que ocasionó el derrame de petróleo de la empresa Repsol y esto parece un cementerio de aves. No hay culpables hasta el día de hoy. 15 meses después de la tragedia ambiental más grande en la historia del país. 20 de marzo del 2023, siendo las cuatro y media de la tarde, como ustedes estarán observando, miren la cantidad de petróleo que ha comenzado a salir. Y entonces que nunca nos hueve el Rizol que diga que las playas están limpias. Desde ahí, como ustedes lo estarán viendo, estamos en la playa de las Conchitas. Las huellas del derrame de petróleo en las costas de Lima no han desaparecido y la muerte aún se huele a decenas de kilómetros. El desastre ecológico del 16 de enero del 2022 lo tenemos aún en la mente. A más de un año de impactarnos por estas imágenes, la justicia parece abrirse paso. Una cosa que no se puede observar tal vez es la biodiversidad de huevos, el desove de las diferentes especies marinas muertas que deben estar dentro de esta bahía. Es frustrante de tener un inmenso mar acá a espaldas tuyos y no pueden ingresar a coger un pez porque estarías atentando pues contra la salud pública. Esta semana la Fiscalía Especializada en Temas Ambientales dio luces de lo que podríamos llamar justicia. Un contundente informe de 163 páginas incluyó a 10 funcionarios de Repsol, la petrolera más importante de España, como posibles responsables penales de este ecocidio sin precedentes en el Perú. Por este daño al ecosistema se solicita de manera inicial una reparación civil de 1.712.635.426 soles a favor del Estado, alrededor de 448 millones de dólares. Repsol empezó muy mal, luego trató de corregir por buen tiempo. Espero que no regresen a la actitud inicial donde dijeron que no eran responsables al inicio y que no repitan esa mala actitud ahora diciendo que todo está limpio cuando las cosas se están demostrando desde el Estado que no son así. Ellos tienen que bajar un poco la cabeza y limpiar hasta que esté todo bien. Todos los detalles de la pericia fiscal que pone al descubierto las mentiras de Repsol, las penalidades que no se quieren pagar y el evidente desinterés de una empresa española que se pasea con la voluntad de las autoridades peruanas, aquí en Contra Corriente. La respuesta del Estado fue tan mala como la de la empresa. En los primeros meses tuvimos tres ministros de medio ambiente que salían a gritar vamos a, no sé si recuerdas, vamos a expulsar a la empresa, no se puede. Que dejen de traer petróleo, no se puede. Se generó todo un pánico hacia afuera de la subida de precios. Se hacían grandes anuncios a gritos, pero que en realidad no les servían a nadie o que eran inviables. Era show, desde la cabeza del presidente hasta sus ministros. Efectivamente, la respuesta a la tragedia tuvo mal inicio. El entonces presidente Pedro Castillo salió iracundo, anunciando la expulsión de la transnacional Repsol por este caso. Incluso sus ministros favoritos se unieron al coro. Sin embargo, nunca presentaron un plan de contingencia sostenible. Esta empresa tiene que pagar los daños a la población y tiene que recuperar el daño que ha hecho a la naturaleza. Recorrió las playas en compañía de los congresistas que avalaban su conducta. Pero nada, absolutamente nada de política medioambiental seria. El gobierno del golpista ocasionó que los pescadores se dividan y debiliten su justo reclamo. Hoy, cada pescador negocia por su cuenta su reparación con la transnacional y firman documentos donde reconocen que la empresa no tiene responsabilidad en el derrame de petróleo a cambio de bonos que no pasan de los 3.000 soles. Creo que ya se han firmado más de 10.000 convenios, pero hay muchos pescadores que se nos acercan y nos dicen no estamos de acuerdo con la forma. El Estado no estaba acompañando, por ejemplo, esas conversaciones. Era la empresa y pescadores independientes. Ha habido una asimetría de poder también. ¿Y el Estado normalmente qué tiene que hacer? Acompañar para asegurar que al damnificado no se le tontee. Y eso es lo que sucede cuando el Estado desaparece. Yo no conozco a una sola empresa en el mundo que otorgue bonos por no ser responsable de nada. Que ellos coloquen determinadas condiciones en estas transacciones que celebran con muchos de los pescadores o las asociaciones que han acudido a reclamar a ellos no limita la responsabilidad que además es evidente producto de la actividad empresarial riesgosa. La española Repsol hace unos días sacó un comunicado en todos los periódicos nacionales promocionando una pericia ambiental pagada por ellos mismos que increíblemente asegura que ya no existe presencia de petróleo en la biodiversidad y fauna de las aguas y playas adyacentes a la zona del derrame. Hicieron llegar a este programa un comunicado con su posición respecto al tema. Un 75% del total cumplen con los estándares de calidad sin representar un riesgo a la salud ni medio ambiente. Por otro lado, indica que el mar cumple los estándares prácticamente en su totalidad. Cabe anotar que las que ha evaluado DIGESA las ha declarado como no aptas pero esta condición se debe a causas totalmente ajenas al derrame como basura sólida y o falta de baños tal como lo indica la propia autoridad. Pero las evidencias no mienten. ¿Usted como pescador, usted cómo ve las playas? Porque Repsol dice que ya están limpios. Mira, usted puede ver cómo están ahorita. Llenas de basura, animales muertos, las arenas todavía están negras, todavía ni para venir a bañarse, nada. Lo que es evidente hasta la fecha es que es una zona que tiene un alto nivel de contaminación y eso es apreciable fácilmente con una visita sin ser muy expertos con el simple movimiento de la arena del mar o la simple percepción del aroma a hidrocarburos que todavía existen en muchas de estas partes. El último análisis del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, arrojó que 10 playas que fueron impactadas por el derrame de petróleo todavía presentan huellas de hidrocarburos. Es decir, la tragedia no ha terminado. Playa Cabero solía ser una caleta de pescadores. Hoy es un cementerio de aves y mamíferos marinos. Por lo menos tenemos 25 puntos todavía sucios. Todavía hay petróleo y mientras no se termine la limpieza correcta y la remediación, que es algo que Repsol tiene que hacer, las mareas van a seguir moviendo lo que queda y se va a seguir ensuciando por aquí y por allá. OEFA no fue el único organismo que detectó la mentira de Repsol. También el Ministerio Público puso en evidencia que la empresa española faltó a la verdad cuando dijo que actuó inmediatamente para reparar el daño. En el caso corporativo del representante y los ejecutivos de la refinería La Pampilla minimizaron los hechos porque presumían que no iba a ser catastrófico. Pero luego de la medianoche con la información de la causa del derrame, la conducta fue de reafirmación en la línea de desinformación. Podían contar con recursos materiales y humanos para implementar y cumplir lo dispuesto por los planes y reglamentos. Pero se obró libre y conscientemente realizando actividades fuera de todo control. Son los medios de prueba los que van a acreditar esta responsabilidad. Que desde mi punto de vista ha quedado más que acreditado. O sea, eso en realidad no es una preocupación para el Estado de prueba. Según el informe, el que tuvo acceso contracorriente, Repsol no le dio mantenimiento ni la supervisión necesaria a las tuberías llamadas Pren que llevaban el combustible desde el buque italiano Mare d'Oricum a su planta en La Pampilla. Estas fotografías dan cuenta del grado de corrosión que tenía esta estructura y que ante cualquier movimiento brusco podría colapsar. Esta pericia fue ordenada por la Fiscalía y se llevó a cabo por la Ciudad de La Plata en Buenos Aires, en Argentina. Y ya regresó y ya se ha incorporado como medio de prueba en la investigación. La pericia arroja algunos datos interesantes sobre la resistencia de materiales. Para el perito, este pleno ha sido construido con los materiales adecuados, con las soldaduras adecuadas. Peor aún, mientras Repsol trataba de ocultar el problema, se perdieron horas importantes para evitar que la fuga de combustible sea mayor y llegue a niveles de ecocidio. Por ello, la Fiscalía solicita la incautación del buque carguero Mare Doricum para asegurar una eventual reparación civil. En razón de ello, en esta etapa preparatoria debe procederse con el requerimiento de embargo del buque Mare Doricum de bandera italiana. Se solicita la extradición activa en contra del ciudadano italiano Giacomo Pisani, capitán del buque Mare Doricum. Repsol al principio reacciona mal, trata de desafar responsabilidad y miente. Si ellos hubieran reaccionado bien y hubieran dicho sí, somos responsables, un accidente puede pasarle a cualquiera. El derrame no hubiera llegado tan lejos, se hubiera podido controlar antes. Ellos recién al tercer día salen y dicen no somos responsables. Pero hablemos de números. Luego de 15 meses del peor desastre ecológico, Repsol tiene 16 sanciones administrativas impuestas. De estas, 14 han sido impugnadas en el Poder Judicial para no pagarlas. En total, Repsol debe 332 millones de soles en multas. Adicionalmente, existe un monto que pasa de los mil millones por el juicio por daño ecológico que se encuentra en giro en el Poder Judicial. Repsol hasta el momento tiene 16 medidas administrativas que significa sanciones administrativas plata por cosas que no ha hecho. Ha pagado un par, ha metido a juicio otras para no pagarlas o las ha rechazado. Entonces, está resistiendo, digamos, algunas y está aceptando otras. Eso es lo administrativo. Pero hay investigaciones penales también por las responsabilidades que han habido, que son investigaciones vigentes en la Fiscalía. La empresa ha impugnado todas las resoluciones relacionadas con el organismo de Fiscalía, el señor INDEMP, y Evaluación Ambiental, el OEFA. Quieren dar batalla legal de un incumplimiento que además es evidente. Esta es la playa Cabero en Ventanilla. El olor a combustible aún se percibe y los animales marinos mueren en sus orillas al lado de piedras con residuos de petróleo. Yo no puedo creer que una empresa que es capaz de transportar miles de millones de hidrocarburos no tenga la capacidad de limpiar peñal. Yo no lo puedo concebir. La única explicación que puedo dar a ellos es que todavía ellos no han entendido la importancia que como empresa deben tener con respecto a la responsabilidad por el daño que han origino. Hoy necesitamos que el gobierno haga su trabajo para que inteligencias como las de Repsol no vuelvan a ocasionar un daño ecológico y por ende perjudicar directamente a los que menos tienen. Este derrame lo que tiene que generar además de todo el problema que ha generado tiene que ser una oportunidad para plantear algunos temas para que no se repita nunca más. Música Música Música